¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos, enséñame los huevos ya, ¿por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar, los de la cajuela, pinde... ¡Viva México! No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Esos y bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó del herido En un jugán de los nuevos Va por el cinco hacia el norte Y tiene un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el tarro ya había pasado Muchas cajas de huevos En la cajuela cargaron Vamos para Disneylandia Cerquitas de Disneylandia Lo alcanzó la policía Que si sea para un lobo Por el radio Lo alcanzó la policía por el camino desde el mar somos los cabrones viniendo por el camino desde el mar fuck out y'all